El máximo de hits que pega, ahora lo veremos Eso está rotísimo O sea... Tú, 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 ¿y esto? Tú, 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 esto está rotísimo Esto está rotísimo, pero si está rotísimo Escucha, está guapísimo En Supercell se la va la cabeza ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal estamos en Clash Royale Y ojo, sí amigos, estamos en un nuevo sneak peek Como habéis visto, el título de la nueva carta El Electro Giant o el Gigante Eléctrico Es el primer sneak peek que tenemos Como ya sabéis, Supercell ha confirmado dos cartas De momento de la otra no voy a deciros absolutamente nada Pero aquí en vuestro canal de confianza Tenéis en exclusiva gameplay del Electro Giant Ni siquiera Clash Royale lo ha subido el gameplay O sea, solo lo tenemos yo y los demás youtubers que veáis Pero yo voy a hablar de mi persona Así que, si queréis suscribiros se agradece Si queréis dejar la campanita activada también Porque se vienen cositas Y si queréis utilizar en la tienda el código wizard para Clash Royale Pues ya sabéis que yo os lo agradeceré infinitamente Y entraréis a formar parte de la familia de no verificados Más grande del mundo y de Supercell, ¿vale? Este vídeo lo voy a publicar pronto Supongo que esta tarde haré directo en Twitch Así que bueno, estar atentos al canal Pero así os subiré otro vídeo más Así que por eso no os preocupéis Pero vamos a lo importante que estáis deseando verlo Y yo también porque no lo he visto todavía en juego El Gigante Eléctrico Bueno pues amigos, como estáis viendo La carta número 100 de Clash Royale 101 como ha anunciado Supercell Pero de momento os vais a contentar con ver la 100 Es esta de aquí 8 delixir calidad épica Me parece que de momento legendaria no va a ser Pero bueno, por no ser épica Que las últimas que han sacado Eran todas especiales o comunes Y los cofres épicos habían dejado de tener sentido Pues ahora esta es épica Vamos a darle al nivel estelar Y vemos cómo funciona Primero ahí estáis viendo el Electro Giant ¿Pega con la mano? No, solo pega con descargas No hace mucho daño Y tiene como una especie de área, ¿vale? Yo esto os lo voy a explicar antes de que os lo ponga ahí Para que lo sepáis El Electro Giant solo pega Si le pegan a él Si no le pegan a él, no pega Y solo pega Si le está en el rango ¿Veis el circulito ese que tiene alrededor que es como un escudo? Si está dentro de ese rango, pega Si no, no Es decir, si una mosquetera está alejada de él y le pega No le va a pegar A no ser que esté dentro de ese rango Para que lo sepáis Daño 231 Daño por segundo 110 Puntos de vida 4632 Esto, amigos, os lo voy a comparar con el Golem Porque los puntos de vida del Golem Que lo tengo todo aquí yo anotado Son de 6176 ¿Vale? Y luego me quedan los Golemitas Daño por segundo 110 El Golem 150 Velocidad de ataque 2,1 El Golem sí que es verdad que pega más lento Objetivos, estructuras Pero le pega a las unidades Si le pegan a él Velocidad baja Eso como el Conling Y alcance de cuerpo medio El Golem pega corto ¿Vale? Es la unidad, digamos, que va a la 8x Para compartirlo Este fornido más tonte Es todo pil y metal Lanza descargas a los enemigos cercanos Tras sufrir un ataque Pues aquí tenéis la explicación Yo os la he explicado mejor Porque evidentemente, pues, yo molo mucho más Claro, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a enseñar esta carta Pues, lo típico En partida, pues, contra el Mini P.E.K.K.A. Con el Mega Caballero Con el Mega Esbirro Contra el P.E.K.A. Entonces, ¿vamos a jugar en la nueva arena? No, vamos a jugar en Electrovalle, ¿vale? No sabemos todavía nada de la nueva arena ni nada Pero bueno, aquí veis que tengo esto Yo creo que lo que más os va a molar de primeras Es simplemente que la tire y verla, ¿no? O sea, digo yo Y ya que estamos, amigos Pues, ¿por qué no? Vamos a tirarla Lo primero que vamos a ver es si La carta esta sola Tira la torre o no la tira Diseño Increíble Mola un montón De los mejores diseños de cartas Que han hecho en Clash Royale en mucho tiempo Ah, bueno, espera, no, espera Es que es la primera carta que sacan en mucho tiempo Entonces, claro, tiene sentido Pero no, en serio Es de los mejores diseños de cartas Que han hecho en mucho tiempo Independientemente de que hace mucho que no la saquen Creo que es merecedora de la carta número 100 Pero como veis, no pega con rayos A no ser que le peguen y esté dentro del cuadrado Una vez que esté dentro del cuadrado Sí pega con rayos Y sí pega, digamos, a todo Sea estructura o no Pero solo si le pegan a él Y tiene que estar dentro del cuadrado Lo que no sé Que vamos a comprobar, evidentemente Es si le pega a todas las unidades Que estén dentro del círculo Porque es hora que esté bastante fuerte Como veis, tira la torre bastante sobrado No tiene demasiados problemas Recordad que la va reseteando Con lo cual son menos hits los que se come Y por curiosidad Vamos a ver cómo deja la torre del rey Porque me intriga bastante Es una cosa Que me tiene bastante intrigoso Para la torre del rey Quedan 2811 Después de haber tirado la otra torre Vale, ahora aquí vamos a hacer Una serie de ciclos Eso siempre mola Vale, muy sencillitos Vamos a matar las cartas entre sí, vale Simplemente para ciclar Yo aquí meto la descarga Y yo aquí meto el bombardero Estoy jugando yo contra mí mismo Vale, o sea Ya sabéis cómo funciona esto No es la primera vez Vale Vale, entonces A lo que nos referimos nosotros Con esto chicos de Vamos a tirar esto aquí Para que se mate contra la mosquetera ¿A qué me refiero yo? Con lo de que solo pega Si está en rango Vale Pues para que lo veáis Vamos a dejar que eso mate a lo otro Y os lo explico Si yo tiro aquí el Electro Giant La mosquetera no va a recibir daño Aunque le esté pegando Hasta que no entre dentro del círculo Una vez entre dentro del círculo Pa Pa Y pa Tres golpes con poca vida Tampoco son tan pocos La verdad Eh, a ver Estoy pensando cómo hacerlo Vamos a tirar esto aquí creo yo Y mientras tanto En la otra línea Voy a enfrentar a un P.E.K.K.A Con uno de estos Imaginaros que hay una torre en el río Quiero ver si el P.E.K.K.A Lo mata muy rápido O si es capaz de llegar Porque tened en cuenta que lo va reseteando Pero es un P.E.K.K.A O sea Un P.E.K.K.A no es tontería Es una unidad que pega Y no pega poco De hecho Como estáis viendo ahí El Electro Giant No llega muy lejos Por no decir que no llega a ningún lado Claro Aquí lo que se pregunta uno es En primer lugar Con torre defendiendo ¿Es capaz de pegar a la torre Con un Mega Caballero defendiéndole? Aparte de la torre evidentemente ¿Es capaz? ¿No es capaz? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que vamos a A ver ahora Vale De primeras Vamos a intentar matar al Bichejo este Asqueroso Que pega mucho ¿Vale? Esto es complicado Tengo tantas cosas Que ya no sé lo que hago Vale Entonces La idea es Meter esto aquí Y meter un Mega Caballero en defensa Y a ver si es capaz de pegar a la torre o no Luego que perdamos ya la torre de la Esta o no Vale Mira De paso vamos a ver Contra los Esbirros de 3 Si le pega a todos Pero no le pega a la vez O sea va pegando por orden Y fijaros que la torre de la izquierda Pese a tener un Mega Caballero defendiendo La deja 1133 O sea que ojito ¿Eh? La carta de momento Tiene muy buena pinta Yo creo que estamos viendo Que contra tanques No es muy buena De win condition Es bastante buena Porque si os fijáis Tanquea muchísimo Aparte cuando llega a la torre Va reseteando Y al final Quieras que no Mira el daño O sea Mola mucho Vale Entonces aquí yo lo que creo Que es muy interesante de probar Es que Creo que va a ser una carta muy fuerte Creo que tiene una dinámica de locos Pero hay que ver Cómo funciona Contraestructuras pequeñas Más que contraestructuras grandes Vale entonces Amigos míos Vamos a ver Vamos a jugar por los Perluznante Porque es una arena que casi no llega a jugar Porque cuando la sacaron Ya estaba en arena máxima Vamos a empezar probando La que os parece Contra ejército de esqueletos Porque es una unidad Que son muchísimos Y la pregunta es Si los mata todos a la vez O si no Creo que puede ser muy interesante de ver No sé cuál es el máximo De hits que pega Ahora lo veremos Eso está rotísimo O sea Tú 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 ¿Y esto? Tú 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 Esto está rotísimo Esto está rotísimo Pero si está rotísimo Está guapísimo O sea Está guapísimo Ya está No tengo nada que decir al respecto No me veis No me veis Me ha pegado Quería tenerlas intactas Pero bueno No pasa nada He gastado la pandilla Y no quería gastarla Da igual Da igual No pasa nada amigos Ahora defenderemos esto Como buenamente podamos No os preocupéis Que eso Seguramente Tira torre Pero nos da un poco igual Vale Entonces ¿Cuál es la idea ahora? Quiero probarlo contra hordas de esbirros Porque las hordas de esbirros Pues como tienen más vida Creo que puede ser interesante ¿Vale? Entonces Vamos a esperar a que esto pegue Lógicamente Tengo torre a favor Es un detalle a tener en cuenta Pero claro Hay que tirarlo encima Para que peguen lo máximo posible Antes de morir Estos tienen más vida ¿Vale? ¿Pero mata de dos? Oh my god Oh my god Escúchame 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 Esto está roto Mira, mira Mira esto Mira esto Que casi se carga el ejército de esqueletos Antes de salir Bueno, creo que no hace falta Ver mucho más De 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 lo De contra unidades pequeñas Que tal funciona Creo que podemos confirmar Mirar esto amigos Creo que podemos confirmar Que no es que la carta esté fuerte Sino que es un maldito pasote Eso es lo que yo creo Que podemos confirmar Porque Madre mía De mi vida Mira, mira, mira Es que mira Mira las unidades pequeñas Que le voy tirando la carta Como van pillando Todas las que tiro Es que da igual Es que da igual Es que da igual Vale, vamos a tirar todo esto aquí Ya puedo ya lanzar dos un poquito Por curiosidad Mira esto Pero si está rotísimo Y estoy loco Es la carta En supercel se la va la cabeza A ver, como carta 100 Muy bonita Pero es que es una win condition Que se acaba de bajar A unos reclutas reales Ha tirado la torre Y aún se queda con vida O sea No sé Yo voy a tirar la torre del rey ¿No hay tiempo a tirar la torre del rey? No sé Voy a defender con pandilla Y con lanzadardos Y con esbirros de tres Y con murcilaguillos Es un sinsentido Es un sinsentido Aquí amigos Tenéis la nueva carta Mira, mira esto Mira esto Es que es un espectáculo Me ha encantado Está, yo creo que está fuerte Pero también hay que verlo en partidas Porque recordad que cuesta 8 elixir Yo aquí estoy esperando para tener el elixir Con lo cual Esto no es del todo como va a ser Pero bueno Os iré trayendo más cositas estos días Así que atentos al canal Campanita activando Y todo el mundo suscrito Así que nada Espero que os haya gustado un día más Y si es que un buen like Se agradece un montón Suscribiros al canal si no estáis Cualquier duda que tengáis Del gigante eléctrico O de alguna interacción O lo que sea Me lo decís en los comentarios O por Twitter Y os contestaré Y nada Dentro de un poco Hablamos 4 millones Así que todo el mundo suscrito Y hasta Así que os quiero saludar Os compro el oro Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!